Bueno, iniciamos enviando una felicitación al pueblo del Perú, porque el día de ayer las autoridades electorales de esa República le reconocieron su triunfo al maestro Pedro Castillo Terrones. Él va a ser el próximo presidente de la República del Perú. Bueno, ayer se le reconoció como presidente electo, le enviamos al maestro Pedro Castillo Terrones un abrazo solidario, le deseamos que le vaya muy bien, lo merece su pueblo, pero somos parte de dos naciones que tienen antecedentes culturales. Entonces, vamos a enviar una representación por la situación de la pandemia y he decidido que asista a la toma de posición que se va a celebrar en este mismo mes que nos represente el canciller Marcelo Ebrard.